Hemos traído tu guitarra. Sí, ah, porque venga, yo le digo una cosa, socio, vea. Cuando sabía que venía, si me permiten acá, permisito. ¿Cómo no? Les presento aquí el cuatro mío. ¡Qué guay, cómo guay! Venga, les digo, con permiso voy a sacar aquí una hojita, porque, bueno, cuando vi lo que hicieron los morancos, dije, bueno, si nos vamos a poner a versionar mi canción, pues tiene que haber una versión de mi visita al hormiguero de Vida. ¡Oh! ¡Qué detalle! Como tengo tan mala memoria, lo escribí. Y dice... Ay, es que no es poquito que estoy acá con Pablito, pero por poco suspenden por arreglarle el huesito. Para yo estar en el hormiguero tuve que hacer nueve horas de vuelo, el bigote lo tengo torcido, llevo seis PCRs seguidos. Ya me quiero tomar unas cañas, pa' brindar por estar en España, que pa' mí estar en el hormiguero al frente tuyo, eso sí que es un orgullo. ¡Olé! ¡Olé! ¡El mío! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso!